Todos los partidos, menos vos, apoyan una iniciativa para regularizar a 500.000 extranjeros. Señor Requena, cuéntenos esto en qué consiste. Bueno, la verdad que es una iniciativa legislativa popular que está respaldada. Una iniciativa legislativa popular es la que sale de la sociedad civil y tiene la obligación, si cumple determinados criterios, de tramitarse en el Congreso y se puede tomar en consideración para tramitarse como proyecto ley o no. Esta iniciativa legislativa popular viene avalada con 700.000 firmas, viene avalada también por más de 900 entidades sociales y religiosas, entre las que se encuentra Cáritas y la Conferencia Episcopal, y lo que pretende básicamente es tramitar un proyecto de ley para reconocer una situación de aquellas personas no españolas que han venido, por motivo que sea, que se encuentran en España y que, como se suele decir, no tienen papeles, pero que ya están viviendo aquí y que están integrados de alguna forma o porque viven con familiares o porque tal. Son personas que han llegado... ¿Usted cree que esto puede llevar a incitar a un efecto de llamada? No tiene por qué. Porque si llegas irregular y luego te regularizamos. No tiene por qué, porque es extraordinaria y es para las circunstancias en las que estamos. Cada una de las solicitudes se tiene que tramitar de manera individual, lógicamente. Por tanto, no creo que sea un efecto llamada de ningún tipo, sino simplemente el reconocimiento de una situación que ya tenemos. Señora Rubio. Pues yo, en esto, mi opinión es completamente diferente. Creo que tenemos que plantearnos el tipo de sociedad que queremos. Lo primero, tenemos derecho a dejar entrar a nuestro país a las personas que son necesarias y que van a venir y se van a integrar. No hay derecho a que tengamos, por narices y por buenismo, que aceptar a personas que no vienen ni siquiera con la intención de integrarse y que además tampoco se integran en el tejido laboral. O sea, no se integran culturalmente ni se integran en el tejido laboral, lo que supone un enorme problema naturalmente de delincuencia. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene trabajo ni piensa trabajar o no encuentra, porque aquí hay mucho paro, pues naturalmente tendrá que vivir de algo. Entonces, aquí está habiendo cada vez más problemas y esto es meter la cabeza dentro del hoyo como las avestruces, pensando que si no se dice y si no se ve, no existe, como Sánchez con Begoña. No hablo de Begoña y entonces no existe todo lo que está pasando. Y sí, está pasando. Hay cada vez más delincuencia, hay cada vez más problemas, hay un montón de gente que no está integrada y vamos a terminar con barrios como Molenbeck. Entonces, yo no quiero eso, yo no quiero barrios gueto. Yo quiero que la población que venga aquí se integre y quiero que venga y venga a ser posible con papeles. De cualquier manera, cuando se está aquí dos años... ¿Que crea efecto llamada? Naturalmente que sí, naturalmente que es para efecto llamada. Esas personas, o sea, uno llega aquí sin papeles, se empadrona y en dos años consigue los papeles. Tiene que estar dos años, efectivamente. Y además, la gente que viene sin papeles suele caer en manos de mafias que los explotan, les engañan, no les pagan, etcétera, etcétera. Es decir, es un problemón. Por eso creo que lo que hay que hacer es tratar de traer a gente aquí con papeles, que nuestras embajadas tramiten papeles, que hay gente que trata de venir con papeles y es complicadísimo. Bueno, hay que hacer las cosas bien de base. Estas 500.000 personas que van a ser, digamos, se les van a tramitar los papeles, son los que acaban de llegar. O sea, es gente que ha entrado por las bravas y gente que está aquí se le van a dar unos papeles para hacer qué. Porque, que yo sepa, hay un paro galopante. Que yo sepa, empieza a haber enormes problemas. No seamos buenistas. Luego, además, las iniciativas legislativas populares, pues dependen de si les gusta o no les gusta. Yo no sé bien a quiénes. Porque se han llevado algunas muy interesantes. Me acuerdo de una Galicia bilingüe. Es decir, se han llevado cosas con sentido común que no se han tramitado. Y aquí, de repente, ala, darles papeles a 500.000 personas. Es más, tenemos que plantearnos no solo que van a hacer esas 500.000 personas que han venido aquí y las hay muy buenas personas. Creo, efectivamente, que a lo mejor habría que mirar casos, no así sin más. Venga, ya que estáis aquí, venga, papeles para todos. Para ti que eres un delincuente y para ti que eres una persona que has venido con intención de sacar adelante a tu familia. Pues no, mire, no. De ninguna manera. Y usted que ha entrado de una manera y usted que ha entrado de otra. Creo que es pura demagogia. Nos va a traer enormes problemas. Va a ser efecto llamada. Y, desde luego, no veo ningún sentido a esto. Es que no le veo ningún sentido. Más todavía. Ahora pongámonos en que vamos a ayudar a esas personas. Tenemos una deuda brutal. Y ahora, venga, 300 millones para los nuevos menas que vienen y que no devolvemos a sus padres. No se sabe bien por qué. Yo, para mí, que hay un enorme negocio con los menas. Que no son precisamente ellos los que hacen negocio, sino la gente que los acoge. Y venga, y más dinero. Y esta gente que ha venido, venga, y más dinero. Bueno, pues señores, los españoles de verdad. Yo pregunto a los del Congreso que van a sacar estas 500.000 legalizaciones. ¿Ustedes se creen que los españoles queremos seguir pagando dinero y tener una deuda cada vez más enorme, aparte de lo que nos roban, con las mascarillas y con todo, para darle dinero a gente mientras hay españoles que se están muriendo de hambre, mientras no hay 39 millones de euros para personas que se están muriendo como los que tienen ELA? Esto es pura demagogia, esto es una tomadura de pelo, y así lo digo y así lo siento. Bueno, yo tengo que confesar que me siento estupefacto por tus declaraciones de hoy, que yo respeto que tú puedas decir lo que quieras. Punto número uno, punto número uno. Esas 500.000 personas que están aquí hoy duermen, o con sus familias, pero también duermen en la calle. O son atendidas por instituciones benéficas, o incluso por los servicios sociales públicos. Es decir, hoy no pueden trabajar esas 500.000 personas que tienen una situación de irregularidad sobrevenida, porque ya están, ya han llegado de la manera o las circunstancias que sean. Por tanto, lo que cuesta realmente es tenerlos en una situación de sin papel ese y ilegalidad. Y lo que pretende con esto es tramitar un proyecto de ley que reconozca un problema que tenemos, un problema que tenemos o una circunstancia que tenemos. Y es que hay 500.000 personas con ojos, cabeza y corazón, personas como tú y como yo, que viven aquí en este país y que no tienen papeles, que no pueden trabajar aún queriendo. Mira, yo he venido en taxi hoy aquí. El conductor que me ha traído es un venezolano. Y ayer, cuando llegué a mi pensión, el recepcionista que atendió mi hotel era un cubano que se benefició o está trabajando y produciendo precisamente por una regularización que se hizo de su situación en el pasado. Y está perfectamente integrado con su familia, sacando su familia y dirá, adelante, huyendo de una dictadura comunista. Vamos a ver, no me confundas refugiados, no me confundas refugiados. No, 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 refugiados no, él vino, él vino en una circunstancia de salvo. Todo eso es pura demagogia y naturalmente que sí. Y los españoles también fuimos, etcétera, etcétera. Yo que soy de raíz, un porcentaje muy alto de la aceituna, que se van a regularizar, van a traer un millón más. Ciudadanos que tuvieron que tirarse detrás o empujados por una mafia a que fuesen devorados por el Mediterráneo en una balsa o en una patera, viviendo en una circunstancia dramatica. Me vas a contar todos los grados que tú quieras. Que se regularizaron y hoy son perfectamente productivos. No me digas demagogia, es que esta situación no es esa. En absoluto, cada vez que tenemos un... Primero, Sánchez sabemos que nos está haciendo... Tú eres dueña de tus palabras y de lo que has dicho antes, ¿eh? Naturalmente, naturalmente. Vamos a ver, aquí no se puede ir de bueno. Vamos a ver, aquí no se puede ir de bueno. Es una realidad la que tenemos en cada uno de los pueblos de la ciudad de nuestro país que vivimos y convivimos con una situación con 500.000 personas... Tú quieres barrios como Bolembe, ¿verdad? ¿Cómo voy a querer yo barrios como...? Los vas a tener, ya te lo digo yo, ya los estamos teniendo y vamos a tener más. Los heraldos del terror y vuestra humanidad o la guardia con vuestro voto lo que queda. No, no, vuestra no, la mía, que yo no estoy hablando por nadie. La realidad es que la inmigración hispanoamericana se integra bastante más. Y el problema que tenemos es que se está utilizando precisamente la inmigración que está llegando por el sur de España, y tú lo sabes, se está utilizando como... ¿Cuál es la comunidad extranjera más o mayor que hay en España? Precisamente la marroquí. Es una realidad. Y la está utilizando el sultán de Marruecos precisamente para exigirnos dinero y para coaccionarnos. Y tú lo sabes, hombre. Hombre, no me cuentes nuevamente el gobierno de Zorano, que estaré yo muy de acuerdo y todo lo que tú quieras. Aquí está pasando otra cosa. No podemos seguir haciendo demagogia. Por favor. Que vamos a tener Gólenbeck. Por favor. Que vamos a tener Francia. Intenta que tu ímpetu y tu intolerancia no me permitan hablar. Señores, por Dios, sentido común. Que se nos va a España de las manos con políticos como el señor Requena. Que se nos va a España. Se nos va con políticos como el señor Requena. No hagamos esto a algo personal, señora. Bueno, es que van a votar. No lo hagamos personal. 500.000. ¿Sabes lo que vamos a tener? Un millón. Y tú lo sabes. Bueno, él está dando su opinión. O sea, que es que no mintamos a la sociedad. No seamos todos como sánchez. Me encantaría darla. No seamos como sánchez. Mira, yo soy de la clase de los políticos que tengo. Sí, sí. Ya te hemos oído. Si ya lo has dicho. Por supuesto que sí. Si te hemos oído a ti. Por supuesto que sí. Te hemos oído todo. Ya has dicho lo maravilloso y lo bien. No, no. Y las personas que ven con nosotros. Y cuando yo he llevado la contraria, entonces es cuando me has llamado intolerante y de todo. Estoy diciendo la verdad. La verdad a veces es fea. Sí, sí. La verdad es dolorosa. Es una verdad intolerante. No, no, no. Las personas que dicen que no somos intolerantes. Estamos viendo lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Bérgica y lo que está pasando en Suecia. Entonces, yo siento tener, de verdad, que ser el... No mates al mensajero. No mates. No mates al mensajero. Ni mucho menos ni tampoco mientas. ¿Tú sabes lo que se ha votado hoy? ¿Qué se ha votado hoy? Dime. Dime qué se ha votado. Dime de 500.000 personas, lo acabas de decir. No tienes ni idea. Ah, bueno. Ni idea. Y habla del desconocimiento absoluto. Explícaselo tú, porque igual se lo hemos explicado mal. ¿Qué es lo que se ha votado? Hoy se ha votado la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular. Claro que sí. Eso es una ley que entra al Congreso. ¿Qué te parece a ti? Que se pueda. Pero me dejas hablar, por favor. Jamás en mi vida me he cabreado y eres la persona más intransigente que me he encontrado. Mantengamos la calma. Mantengamos la calma. Pero es que no me deja hablar ni explicarme. No, venga. Hable. Hable usted. Hable usted. Y le he dejado hablar a pesar de que su discurso de xenofobia me estaba irritando. Esa es la xenofobia que yo no tengo nada en contra de las personas de fuera. No me dejas hablar, por favor. Estoy en contra de una iniciativa controlada. Vamos a dejar hablar, señor. Este me está insultando. Yo no admito que me insultes. Yo a ti no te he insultado, perdona. Y tú a mí sí. Retiren los insultos. Termine usted, señor Requena, y si quiere responde a usted. Tú no me llamas intolerante y xenofobia porque estoy diciendo la verdad. Termine usted, señor Requena, y señor Vera, que no lo hemos dejado hablar tampoco. Yo lo que creo, a ver, hay que hacer una política de inmigración que no la puede hacer solamente España, sino que tiene que ser de la Unión Europea para evitar situaciones como estas que se producen. Para evitar que tú llegas a tener otra vez una bolsa. Ahora son 500, antes eran 700, antes eran un millón y del día de mañana serán otros 500, otro millón. Ahora, lo que no podemos hacer es echar a los 500 que están aquí en este momento que no están regularizados. Porque a ver quién es el tal. En todas las cosas, porque la mayor parte de esas personas están trabajando y se han haciendo una tarea que estará bien. Esa es la realidad. Por lo tanto, hay que entrar en consideración uno a uno. Uno a uno. Y ver cuál es el caso. Que hay uno de estos 500.000 que resulta que está inmerso en un procedimiento penal. Oiga, pues este no se puede quedar aquí. Habrá que echarlo. Y lo sentimos muchísimo. Pero si hay una persona que está trabajando, que lleva ya mucho tiempo trabajando y está en una manera regular, pues habrá que regularizarlo. Y lo que hay que hacer son unas políticas para evitar que otra vez, cada X tiempo, tengamos unas bolsas tremendas de ilegales. Porque entonces sí que no vamos a ningún sitio. Pero decir que ahora vamos a echar a todos los que hay, pues tampoco. Porque a mí me gustaría ver que estuviera gobernando a Abascal y que echara a los 500.000. Porque no sería razonable eso. Te aseguro que en dos años estás aquí empadronado y tienes los papeles. Cuando dices trabajar muchísimo tiempo, ¿qué te refieres? ¿Sis meses? ¿Un año? No, no, no. Pero yo me refiero a eso. Aquí en dos años te dan los papeles. Vale. Cada uno habla por su turno, si te parece bien. Entonces, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que habrá que tomar medidas. Pero si tenemos una bolsa de 500.000, ahora que echamos a los 500.000 o un millón, pues habrá que solventar el problema puntual que tenemos en este momento. Porque ahí habrá gente buena, gente mala, gente regular y de todo. Y habrá que ver caso por caso. Regularizaciones masivas no estoy de acuerdo. Pero a lo que habrá que intentar es no llegar otra vez a esa situación. Y eso significa, a lo mejor, que efectivamente no se permita que una persona, por el hecho de que esté dos años aquí, ya se le pueda dar la nacionalidad. Porque aquí en España... No, los papeles. La regularización. O menos, no lo sé. Si es que en España, efectivamente, tú ves otros países y en otros países es complicadísimo que a una persona le dé la nacionalidad. Y aquí en España probablemente somos demasiado generosos en ese sentido.